¿Cómo se puede empezar un vídeo como este cuando estás en la presencia de lo que llamo yo un verdadero monstruo? Y un monstruo en peligro de extinción. Ya que nos preocupamos tanto por todo lo que está en peligro de extinción, si nos preocupamos un poquito por esto, yo creo que podemos preservarlo. Especialmente si tienes uno y si puedes comprarte uno. Es un M, un M8. No me voy a enfocar mucho en lo que es el diseño, porque ya sabemos que es bastante bien doble y lo han visto varias veces ya, recientemente en vídeos que yo he publicado. Y los riñones en sí o son más altos o son más bajitos. Aquí hay que mantenerlos bajitos. Por supuesto, este carro es tipo cuña. Tenemos la cámara. Ahí tenemos donde se engancha, por si lo quieres llevar a la pista y hay que engancharlo. Ahí tenemos donde se engancha, que no todos los autos traen eso. Está tapado, por supuesto. Yo lo que le quiero hablar es de las entradas de aire que tenemos acá. El espacio desde la entrada de aire hasta donde está el radiador es más o menos así. Es masivo. Entonces yo no acabo de entender. Cuando entra el aire ahí, yo me imagino que el aire entra a una velocidad tan grande que se queda hecho una bola de aire ahí, enfría. Pero me encantaría que me explicara algún diseñador o algún ingeniero qué pasa con esa bola de aire que hay ahí. Porque nunca, no es muy común ese gran hueco que está vacío prácticamente, donde se estaciona el aire y me imagino que lo tiende a frenar. Estoy seguro que no, porque ahí lo tienen. Otra cosa que quiero mencionar son los faros laser. Esas luces laser, que son las nuevas, que están entrando ahora aquí en Estados Unidos. Son fantásticas, son la imitación más perfecta que tiene un auto, diría yo, al ojo humano. Cuando se enciende y empieza a moverse y empieza a buscar. Yo lo he visto moverse, lo que pasa es que para mí es complicado estar en el volante, haciendo esto solo como lo hago yo, y mover la luz y tratar de grabar y enseñar. O sea, se me complica un poco, pero es fantástico. Eso de laser, cuando... Yo sé que muchas compañías lo van a implementar. Esta gente lo tiene ya, ya creo que hace un año lo vi. Fabuloso. El loguito de M8 aquí, que me encanta, delicado, pequeñito, M8. Bueno, este carro es all-wheel drive, pero por supuesto yo no me voy a poner a correrlo aquí adentro en la tierra, en las piedras que estoy yo. Lo entro aquí para grabarme, porque este, ya ustedes saben que es mi estudio, el Launch Control es súper increíble, porque este auto es capaz de mandar la tracción 100% a las ruedas traseras. Tú lo puedes programar, yo lo tengo programado ahora en este momento en este botón rojo que es M1 y M2, que tú lo puedes programar para que hagas algunas funciones específicas y el M2 está programado para mandar 100% la tracción a las ruedas traseras y es lo que voy a hacer yo. Lo voy a poner en modo manual, le voy a quitar todo y voy a hacer el Launch Control y voy a mirar si es verdad que va de 0 a 60 en 3.3 segundos. Claro, no tengo ningún reloj para medirlo, pero yo lo sé más o menos por la presión del auto, por lo que siento cuando lo piso. Yo sé si lo está haciendo o no lo está haciendo, si me da lo que yo le pido o no me da lo que yo le pido. Porque es lo que hay que hablar de este auto. Este auto no tiene mucho que contarle, sino que lo sientan y que tengan la experiencia que estoy teniendo yo con él, que lo compartan conmigo. Y vamos a poder comprobar que tan silencioso es cuando está el techo abajo, cuando tengo el aire acondicionado puesto y vamos a 100 millas por hora. Para hacer esta operación voy a entrar aquí a la carretera en este momento. Tengo que esperar, tengo que esperar que no venga absolutamente nadie porque si no, no lo puedo hacer. Y ahora es mi oportunidad. de entrar aquí a la carretera, prácticamente, pararme, apretar, y voy. ¡Holy shit! ¡Wow! 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 Eso no te lo da ningún auto. Solamente te lo puedes sentir en un auto como el Corvette, en cualquier auto que tenga así, un motor grande de ocho cilindros con esa cantidad de caballos de fuerza, esa cantidad de torque y lo sientes. Es que es una experiencia que tú puedes repetir y repetir y repetir. Y aquí es cuando les digo yo a ustedes que si yo tengo un auto eléctrico, ¿vale? Ponte que va de 0 a 60 en 2.8 segundos cuando haga esta operación tres veces y esa batería está vacía. ¿Esa es la diferencia? ¿Esa es la diferencia? De eso es lo que yo les hablo. Increíble, 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 increíble. Estos rines son M, son 20 pulgadas, calipers son M, color azul por supuesto para que vaya con el logo de BMW, las ruedas Pirelli P0, esa entrada de aire que tenemos acá en la esquina, cuando entra aquí, yo no veo por dónde la apuntan para que se vaya por arriba, que si fuera como una cortina, porque esa entrada o ese adorno, porque es un adorno, eso no es funcional, el que tenemos ahí me confunde también un poco. Me encanta cómo se ve, porque se ve con una presencia señorial importante y el auto apunta, no sé si se fijan, el auto apunta hacia abajo, como si fuera una flecha para que el aire corte. El competidor más directo que tiene este auto es el AMG S63. Yo creo que yo me quedo con este, no sé por qué y lo he probado los dos. Es una cuña Coupé con una presencia aquí que no la he visto en muchos autos. Si nos fijamos desde adelante, como les dije, el auto va de bajada y se han preocupado por el aire mucho, incluso el espejo que está montado sobre la puerta tiene una pequeña curva para que el aire pase por aquí. Y les voy a decir otra cosa, no se piensen que este auto no gasta gasolina, este auto gasta gasolina, porque siempre me preguntan cuánto gasta. Bueno, vale, te compras un auto científico y con mil dólares no te vas a preocupar por lo que gastas, pero sí gasta al punto. Tiene un tax de mil dólares puesto en el precio del auto por lo que gasta gasolina, porque se considera un dragón, un gosler, como le llaman en inglés. Y cuando abres, hay veces que en los Coupé uno abre la puerta, como es una sola puerta, incluso a veces para entrar es complicado porque no son lo suficientemente grandes. Aquí no hay ese problema. Invité a Pablo a salir a manejar y probar el M8 y me hizo una demostración cómo baja el techo con la llave. Aquí estamos bien ahora porque con el sol estamos protegidos contra todo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué te parece este carro, Pablo? Miren, miren el solcito, Pablo. La verdad que es muy lindo, ¿no? Un poco incómodo para mucha gente. Acá va Tommy que es chiquito, pero... En el asiento de atrás no hay espacio para nadie. Yo tuve que ir bien adelante ahora para que él pudiera ir cómodo de atrás. Tiene buena calidad, la verdad. Y los ocho cilindros siempre suenan tan lindos. Ningún auto como en un ocho cilindro. Eso lo voy a decir yo siempre. Este carro, la mitad... Pero ese te gusta más, el Tesla, ¿no? No, yo no soy de Tesla. Yo no soy de Tesla. Entonces aquí yo soy anti-Tesla. Entonces suena, por favor, el motor para que la gente escuche. Suenalo. ¿No les digo allo? Nada. Nada. Y cuando se acabe eso lo van a extrañar. Gracias que tengo estos videos guardados. Quiero que se fijen en esto. En este largo, ¿verdad? Esto es prácticamente un poquito menos de la mitad del auto. Desde acá hasta acá. Este pedazo está vacío. Vamos a ver el túnel de viento que hay adentro porque no entiendo bien cómo trabaja el viento ahí para no frenar al auto. Pero todo esto es el motor. Y es un motor de ocho cilindros. De los que quedan pocos de los que van a dejar de hacer. No sé cuándo pero eso se está hablando. Eso se está considerando. Van a pasar leyes. Y el hecho que lo tenga un auto tan bello como este convertible para un lugar así como Miami esto es un super auto. Créanlo o no. Esto es un super auto. Cumple con todo para ser un super auto. Déjenme que le cuente un poquito de este cobertor. Hace ya un tiempo vengo hablando de los cobertores de adentro. ¿Verdad? Que significa no toques el motor pero aparte le da un look fenomenal y bonito. Aquí Bien W se preocupó por el cobertor al punto que este vale 1.200 dólares. Para que tengamos una idea porque tiene fibra de carbono y está súper bonito y súper especial. Bien W M Power Bien W Power M y el símbolo de la M ahí adelante con los tres colores. Fíjense lo masivo de estos dos turbos que tenemos aquí adentro. Es un doble turbo. Y cuando tú ves el motor lo que les decía yo este pedacito está vacío todo el resto es el motor. Es una bestia que hay que acomodarle aquí de alguna manera y esto sí es para sentarte hablar estudiarlo nada tú te compras un carro de este nivel a menos que tú seas un tipo rico que solamente te compras las cosas por comprarte y no te interese mucho el contenido. Aquí tenemos un tema de verdad interesante para el fanático. son 4.4 litros Twin Turbo es el V8 por supuesto y tiene un control de válvula variable inyección directa de alta precisión todo casado a una transmisión M automática de 8 velocidades son 617 caballos de fuerza 535 libras de torque y ese torque es temprano tú lo sientes apenas lo pisas y ahora cuando lo pisemos se van a dar cuenta de lo que estoy hablando yo. 3.3 segundos de 0 a 60 La caja de cambio ustedes saben que es de 8 velocidades automática M la palanca esta que imita mejor que ninguna a una palanca manual porque tengo reversa tengo drive hay que ponerlo hacia la izquierda para ponerlo en manual hay una serie de movimientos aquí que te hace pensar que llevas una caja manual y eso lo hacen a propósito eso lo hacen para que tú sepas que no vas a perder esa esencia en un auto como este ya que estas transmisiones automáticas son tan rápidas que con la mano tú no vas a ser capaz nunca de ser tan rápido pues te quieren hacer sentir también un poquito de esa experiencia ¿verdad? el consumo de combustible es 17 15 y 21 o sea 15 combinados 17 ciudades 21 en la carretera aquí en el volante tengo el modo que me permite sacar las manos del volante y les juro por Dios el carro tira mire 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 el carro tira él se va solito hacia la izquierda yo tengo las manos lista porque hay tráfico que viene al lado mío él me va corrigiendo ay él trata de salirse de la línea no sé por qué no sé si tiene que ver con el viento mira y va a tratar de salirse un carro al lado mío holy esto a mí me da miedo todavía esto no está preparado para esto todavía bueno lo voy a quitar ¿vale? tengo cruz control adactivo donde puedo seleccionar la cantidad de autos que quiero coger por delante muy buena visibilidad por supuesto porque voy a un auto convertible miren estoy en Miami el sol va y viene es un día medio nublado pero es un día caluroso por eso me pongo estas mangas largas así para no quemarme porque me quemo todo cuando estoy grabando aquí tenemos exactamente el mismo problema que tenemos en todos los coupés de este tipo cuando vamos al asiento de atrás a sentarnos esta es mi posición de manejo ¿vale? el asiento si está espectacularmente bello el asiento te aguanta el asiento tiene laterales muy bueno y mira como él te da un espacio bastante bueno para entrar al auto o sea que podemos entrar al auto lo más bien sin problema ahora ya aquí atrás oh shit ya aquí atrás mira me acaba ya aquí atrás no hay espacio para las piernas cero espacio para las piernas aquí ninguno ¿vale? esta es mi posición de manejo yo no iría aquí ni dos millas ni al supermercado no puedo te ahoga te sientes claustrofóbico mira si frena aunque tenga el cinturón puesto te das en la cara no puedo es imposible porque no es nada nada cómodo si tenemos unas buenas bocinas aquí atrás y la terminación es espectacular fabulosa si pones un asiento de bebé ok porque el bebé ni siquiera las paticas le llegan abajo va aquí flotando y lo sacas así convertible le das un par de carreras buenas al bebé y lo vas a poner feliz pero bueno también puedes entrar a una suegra que no quieras aquí atrás eso sería también interesantísimo pero nada no hay espacio no hay salidas de aire acondicionado para cuando está el techo cerrado no hay ningún tipo de conector no hay nada aquí detrás cero le doy por aquí atrás cero el volante el volante se siente muy sólido el volante tiene las costuras azules y rojas son las mismas costuras de la línea M los asientos de este color así de cuero de piel amarillo quemado como si fuera caramelo le queda muy bien porque está lleno de costuras que son unas costuras grises por donde quiera y las costuras aquí son como rosaditas en el volante fue el único lugar que pusieron esa costura que tiene el color del logo hay toques de fibra de carbono por algunos lugares un sistema de sonido Bowers & Wilkins que ustedes saben que es excelentísimo tengo bocinas en las puertas y bocinas atrás es una de las pocas cosas que tenemos en el asiento de atrás hay un cargador aquí que es inalámbrico con un conector de USB dentro de la guantera tenemos un conector de USB-C esta pantalla central del infotainment tiene 12.3 pulgadas es bastante grande pero no es la mejor visibilidad la cámara de reversa si tiene muy buena visibilidad porque incluso en el sol se ve muy bien pero aquí mirando ahora con el carro abierto y todo no es la gran visibilidad en la pantalla tengo todos los controles del aire acondicionado y llevo el aire puesto aquí ahora con el cristal abajo siento un poquito de fresco mira no hay tanto aire aquí adentro de la cabina se mantiene bastante silencioso tengo un botón que me quita la tracción tengo un botón para las cámaras que me permite ver el carro 360 cuando estoy parqueando es excelente el sistema de 360 grados que tenemos acá y aquí atrás de mi cabeza hay una salida que echa aire caliente para si quieres en el frío bajar el techo poder hacerlo debiera echar aire acondicionado aquí en Miami que es lo que necesito yo porque este auto el que lo baje en el frío el techo va a pasar frío aunque ponga la calefacción a todo dar y se abrigue mucho no es agradable tener este auto en el frío con el techo abajo me imagino que no es como montar en la moto fíjense por aquí detrás que limpio todo solamente M8 la cámara de reversa el espacio que tenemos adentro es pequeño no cabe mucho cabe en la maleta mía de los equipos pero esto es un auto convertible no esperamos que este auto sea para ningún tipo de carga y tenemos un pequeño alerón salidas de aire doble como les dije algunos picos que tenemos aquí en los laterales la presencia del auto por detrás también es muy linda muy impresionante y este auto es de eso que te engañan de eso que tuve parado y dices eso no corre nada eso no se equivocan con este auto este auto es masivo este auto es una maquinaria de verdad como digo yo así que lo tuvieron el M8 de BMW la verdad que hay algunos autos que me traen y no quisiera que se lo llevara mañana se van a llevar este y me traían un Mercedes-Benz GT y les dije no no tráiganme un camión me van a traer un camión mañana así que ese video viene en camino suscríbete aquí en mi canal de YouTube si estás suscrito os recomiendo a un amigo sígueme en Instagram sígueme en TikTok bajo albásquezTV y nos vemos en la próxima